hola amigos y amigas cómo están que tengan un día maravilloso y el día de hoy les quiero dar esta recomendación de comidas para la gente que tenga pues un niño autista así ya les diré yo mis puntos de vista y lo que opino de ciertas cosas vale entonces esta información recopilada no solamente de plataformas de internet sino de gente que ha visto avances en los niños que tienen entonces como yo tengo un familiar que tiene digamos que esa habilidad especial que llaman autismo entonces quiero quiero explicarles que el autismo lo que lo que generan los chicos es una alteración neurológica listo como genera una alteración neurológica les va a parecer increíble pero cuando comen ciertos componentes es como si ellos prácticamente se administrarán una droga quedan prácticamente volando descontrolados uno dice hoy se volvieron como cabras locas mejor dicho entonces las cosas que no deben comer para no generar alteración neurológica son los colorantes los azúcares los lácteos los lácteos los lácteos son la leche todo lo derivado de la leche el yogur el cumis todo lo que venga con leche listo incluso los quesos lastimosamente quesos que a mi niña le encantan los quesos pero no se le van a poder dar a mi otro familiar tampoco punto final los conservantes comer por ejemplo de la calle que esté ya preparado y le pongan todos sus componentes ahí con lo que ellos elaboran la comida pues tampoco van a servir nos va a tocar preparar la comida nosotros mismos el gluten quiero explicar lo siguiente con el gluten con el hecho de elementos que si se pueden comer porque por ejemplo hay veces que uno encuentra contradicciones y lo vi en muchos foros y la gente preguntaba pero oye como así que puede comer galletas si las galletas contienen leche y contienen el gluten o contienen ciertos componentes es un ejemplo no el pan por ejemplo contiene ciertos componentes el pastel contiene ciertos componentes de los que aquí se están prohibiendo entonces a que jugamos eso no es listo hay que tener en cuenta que lo que se puede comer tiene que estar compuesto con componentes que si se puedan comer por ejemplo no colorantes no azúcar no leches no conservantes no gluten ahora la de la definición del gluten es es un componente localizado en la harina de trigo entonces un derivado no harinas derivadas del trigo avena centeno cebada almidón cereales semolina y productos artificiales lastimosamente ya no le van a poder comprar que los doritos que las papas que nada todas esas cosas se tienen que erradicar todos esos paquetes y todas esas cosas que se compran ahí en las tiendas lastimosamente no porque el ideal es que ahora se coma más saludable vale que si se puede comer se pueden comer galleta de miel pan de yuca milanesa de pollo o sea todo lo que son las carnes no tienen ningún problema puede comer lo que es la carne el pescado el pollo todo lo que es de origen animal no hay problema le pueden reducir las carnes muy bien porque hay gente que también especula mucho con respecto a las carnes y también hay que tener en cuenta el estilo de vida de la gente que que el veganismo no entonces bueno el pan dulce el pudín de yuca la galleta mandioca ahí hay cosas que aquí son que yo no las conozco pero hay que empezar a descubrir las porque porque bueno eso es parte de todo el proceso que tenemos que hacer no hay que mirar por ejemplo las galletas de miel las galletas de miel tienen son los almidones que son parte de los compuestos de las galletas entonces hay varios hay varias clases de almidones es está la amilosa la amilopectina que son dos tipos de compuestos diferentes hay que empezar a clasificar cómo se están cómo se están creando las cosas que vamos a llevar porque si alguna de estos elementos que se pueden comer contienen elementos que no se pueden comer entonces no sirven por ejemplo necesitamos el pan dulce por ejemplo el pan dulce no se puede directamente endulzar con el azúcar común porque no nos serviría porque son azúcares entonces el pan se el pan dulce se debe endulzar con con yuca con plátano sería la manera de endulzar el pan dulce no el pudín de yuca se le va a poner leche pero leche de coco también se puede consumir la leche de soya que son leches que en teoría no son la leche leche pero bueno son otro tipo de leches así se clasifican y son las leches que van a dar incluso el sabor al pudín y a los elementos que vamos a crear pasteles y demás pero tienen otra composición real la galleta de mandioca vale entonces les decía yo de las carnes no carne pescado aves huevos sin yema yo humildemente le tengo que explicar a la gente porque de pronto no saben la clara es lo blanquito lo transparentoso por eso le llaman la clara y la yema es lo que está en el centro lo rojito hagan cuenta los sí tipo naranja amarillo quemado eso es eso es la yema la yema no se la den le van a dar solamente claras si le van a hacer unos huevitos fritos a base de puras claras de huevo los ustedes se pueden comer las yemas por ellos entonces bueno yemas para unos y claras para los niños o para la persona a la que les se le vaya a tratar vale entonces que se pueda comer carne pescado aves huevo sin yema margarina aceite de oliva de maíz de girasol de canola cosas que más se pueden comer que se pueden porque todos estamos en la zona que se puede maíz arroz yuca papa plátano soya batata apio chayota auyama zanahoria puñuelos tortas arepas casabe bolillos galletas papa ajonjolí coco y repetimos la leche de soya que no es la leche tradicional entonces el ideal es que saquen la leche sobre todo yo les voy a recomendar lo siguiente de las cosas más importantes que hay que quitarles a ellos son los conservantes la leche y los azúcares es que es que esto es tan importante todo pero que yo les dé un consejo particular la leche sobre todo yo me he dado cuenta yo me he dado cuenta con el familiar que digo que cuando le damos leche inmediatamente se altera siempre siempre la leche lo transforma porque porque genera ya les dije que una composición química en el cerebro va a parecer increíble pero hay gente que los chicos autistas tienen esa tienen déficit en ciertos procesos mentales entonces lo que los obliga a tener este tipo de regulación alimenticia porque entonces van a tener unas ciertas implicaciones como si tuvieran lcd o alguna droga en específico se pone mejor dicho como locos pero es un proceso químico no es que ocurra ni que vayan a tener los mismos efectos no tampoco es para alertarse simplemente es es un ejemplo de cómo trabaja la mente la mente es compleja es un misterio es un gran reto conocerla y producen alteraciones neurológicas esto es lo que principalmente se debe tener en cuenta para evitar entonces elementos que se pueden comer hay que tener presente que no deben llevar compuestos de los que no se deben comer simplemente yo podríamos acercarnos un poquito a lo que son las comidas veganas las comidas veganas que se pueda comer así como recomendación particular todo lo que está aquí más frutas verduras y vegetales no tienen ningún problema antes eso es lo mejor que le pueden dar sobre todo las frutas vale pueden comer incluso lo que es el el maní el cacahuate el arándano las uvas pasas todo eso se puede comer incluso lo que no se le debería dar es esto ni paquetes ni cosas artificiales ni productos hechizos ahí ni artificiales vale bueno que tengan un buen día dios me los bendiga y hay que tomar esto como referencia este vídeo lo hago con mucho cariño para la que la gente que está viviendo sin situaciones circunstancias de este de este índole que son lo que pasa es que la gente le da mucho poder a cosas que no entiende pero de pronto es mucho más fácil de lo que se imaginan capaz y la solución que siempre han estado buscando está en la alimentación dios los bendiga